Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM En esta ocasión por fin traigo los juegos de barajas pero con mis amigos En esta ocasión nos va a acompañar Gamma, vamos a jugar sin Killo Y vamos a ver que tal nos va Recuerden que este es un nuevo tipo de videos que estoy haciendo De modo que ustedes pueden darle like antes de ver el video Si es que quieren mas videos de este tipo Estoy seguro que va a ser un video muy interesante Que les va a gustar mucho porque es algo que todos me pedían Y vamos a verlo Y tenemos y ya saben en el cinquillo se reparten 5 cartas a cada jugador Más bien 10 Y ahí está Ustedes saben que el que inicia es el que tenga el 5 de oros ¿Tú lo tienes Gamma? No ¿Tienes 5 de oros Gamma? ¿Algún otro 5? ¿No? Yo si Yo tengo varios 5 de escuparín Yo creo que me conviene este Ahí está Gamma Ya sabes Gamma es el 6 o 4 de espadas A ver si te... No, no tengo ¿No tienes? No, tienes que comer Gamma Suertudo eh Yo si tengo Ahí está el 6 Pues no tengo Pues como No No ¿Ninguna? No ¿Cuál podré poner? Y esta Más Gamma Yo la estoy pasando con las cartas de Dragon Ball ¿Se te acuerdas cuando jugábamos Dragon Ball? Sí Cuando jugábamos este... A ver quién me las volteaba, ¿no? A ver si pierdo las voy a aventar así No puedes ir No manches ¿No Gamma? No Es mi turno Yo aquí tengo esta Tengo... A veces si tengo buena memoria Sí, mira Sabía que tenía por aquí uno No si tengo para poner el 3 ¿Estás sintiendo la presión Gamma? Ya, ya, ya Pero no, yo... Bueno... Sí, mira Sabía que tenía bueno de un mundo En la práctica En la práctica Ahí está Sí perdía, ¿no? Tengo que decirles Que al Gamma le enseñé a jugar esto ayer en la noche O sea que recién es su tercer juego O cuarto juego de cinquillo Es mi primera vez en cámara Anda Es mi primera vez en cámara A ver cuál carta le sale Ninguna ¿Ninguna? No Yo también voy a tener que comer Y sí Ahí está Ya, no, 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 no Vuelvo en gama No es, no es Tengo que comer A ver, espera Pasa sus tarjetas como de niño de álbum panini A ver aquí tengo una Sí tenía Aquí sí me va a tocar Comer Paso gama Bueno ya vemos que Sexter está presionando así un poquito Necesito ¿Dónde está? Ah no, pensé que lo había supuesto Entonces Seis Siete Ahora si ya se me está dificultando un poco Y todavía no sale ese Cinco de oros ¿No? No Paso Me toca otra vez ¿Qué era? Siete Cuatro No 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 pudo Tengo que agarrar No No puede ser ¿No? ¿Pasas? Sí, paso Espero que me voy a llevar todas las cartas Igual no nos está ayudando ahora Ahora sí ya Diez Las posibilidades que tiene el gama El uno de espadas Diez de espadas Tres de copas Seis de copas Tres de bastos Once de bastos Sí, no más Me faltaba un A ver A ver si tiene Para poner No tengo Tres Y yo aquí tengo para poner Diez de espaditas Créate que sí es algo entretenido Nada más que con la práctica Con la práctica Este es más sencillo No Sí Yo es que casi No me gusta Como O sea Sí me gusta Como aprender Pero tengo que agarrarle la práctica Para salir ¿No? Sí es El seis El seis Yo sí tengo para poner Voy a poner El once Soy rápido De nuevo Ah, sí Mira El doce El doce Ahora sí ya Ya se está abriendo más el juego Acá yo tengo el once Jeje No Cámaras El gamma Yo digo que esto es un fraude Ya no hemos comido eh Ahí está mi juego Ustedes pueden ver más o menos El que le estoy tirando Y Y Vamos a ver que hace el gamma A ver si tiene No, no tengo ¿Este qué? Veamos que está pensando Tengo que comer El 10 O sea El 10 León puso el 10 Y falta el 7 Ah, no Pensé que era el 9 Es que de aquí se ve el 9 No, no tengo ¿Tú has listo? ¿Vas a ver? Voy Y ahora sí, igual también me va a tener Que tocar comer Y no, paso Paso, gama Ya me voy a poner trucha Ahí está el gama A ver si tiene que comer Se supondría que sí Tendría que comer Sí, pero qué tal si me la pasé Vamos a ver si se pasó alguna Sí, sí, sí Sabía Sí, sí lo tenía Ya vieron Y lo tenía el gama Es mi turno y no Yo aquí no la armo Y ahí está abajo el 12 Va el gama Ese 5 de oros no sale Y no saldrá Va a estar difícil Para el que tenga el 12 de oros O el haz de oros Esas van a ser las complicadas Pero aquí tenía No Sube y baja otra Es que no me di cuenta Tienen que entender Yo nunca lo había jugado así Ayer fue mi primera vez ¿No? Es mi turno Ahí está el 3 de bastos ¿Sí? Sí Va el turno de gama Checa bien tus cartas gama Sí, porque sí Puede ser un 2 de bastos 2 de copas 2 de copas Por acá tenemos el 11 11 de copas Si es este Si pone el 11 de copas Ya pudo soltar Gama carta Y aquí vemos que se está Ampliando esto Creo que eso fue Ahí está el 2 Sí, falta el 5 Ese 5 de oros no ha salido No puede ser El 12 No, pues ahora sí Me va a tener que tocar Comer A esta tiene que ser El 5 de oros Y ahí está Será el 5 de oros Ahora se va el gama Aquí se supone Que debería de haber juego El que tenga El 6 o el 4 de oros Pues es el que Puede poner Si no, pues tendría que ser acá El 1 Yo, pues Me voy a ir Por el 6 de oros A mí, pues ya ven Me conviene Bajar esa A ver si mi táctica funciona Para que pueda soltar Esta carta Creo que los amigos ya vi Ahí tiene el 2 Y yo sí tengo Tengo para poner As de copas Y ya me quedan 3 cartas ¿A gama cuántas le quedan? 4 5 No lo había contado Tiene que aplicar Una buena estrategia ¿Cuál puede poner? El as de espadas Y el 7 de oro No puede ser Muy probable No los tiene Creo que mis amigos Creo que tus suscriptores Ya vieron Cómo está mi juego Entonces Ahora no puede ser Pues Tiene que ser el 7 de oros O as de espadas De modo amigos Está el 7 de oros Bueno Ya tengo chance Se va a definir En el último Se va a definir Casi a ver ¿Quién pone el primero? ¿El as de oros O el 12 de oros? Sí Lo baje Ay wey Estoy haciendo trampa Parece que tiene hambre El gama Estoy haciendo trampa Mira Ahí está el 10 de oro Y ahora puede hacer Una buena estrategia Y me puede ganar Está el 3 de oros Esta es la única Que me queda Vamos a ver ¿Quién es el gama? El 2 No me queda de otra Más que pasar Y creo que A pesar de que Iba dominando Me va a dejar El gama tirar Hasta el último ¿No? A ver No Paso ¿Qué pasó? ¿Me hubieras puesto aquí? ¿Sabes qué? Pensé que era esta ¿Cuál? Pensé que era la Bueno la que tengo En mis manos Obviamente Con trampa Ya gané wey Si No pero si Era Tiene que poner el gama Si Pues ya mira Pon el 11 Ya se quedó Gama sin cartas Y ganó Yo no he visto Cuáles cartas Eran las que tenía Y las quedó Pero Buenas veces Comió y bajó Carta Es que mira Cuando las tenía aquí O sea no No las veía Ya cuando le daba Una revisa Yo estaba aquí Te juro que esta No la había visto Cuando te dije Tengo 5 La otra estaba Así como Metida La tenías escondida Esto es para que Prendan Eso no se puede hacer Cuando jueguen Sin quillo Él es el que sabe Yo soy el que no sé Entonces es un video Completo Y bueno amigos Este ha sido el video De hoy Espero que les haya gustado Ahorita vamos a jugar Escoba Para que si ustedes Lo quieren ver Dejen su like Y también recuerden Suscribirse Para que no se pierdan Ese otro video Ahorita Ahorita Ya vamos a acomodar La mesa Y vamos a jugar Escoba Vamos a ver Si ahí si le logro Ganar al Gaba Porque ahorita Me ganó Y esto ha sido todo Tienes algo que decir Gama No pues que Que bueno Que no se apostó Nada Pero sirve Para aprender Ahí está Ustedes También pueden aprender En un día amigos Y ahora si Ya saben Que estoy subiendo Videos Muy seguido Así que se lo van a pasar Dos días Solo dos días Para volvernos a ver Por acá